Los miembros de la tripulación de un vuelo de la aerolínea Turkish-Shirlines y los pasajeros han presenciado el momento en el que el número de personas que viajaban en el avión aumentaba mientras todavía estaban en el aire. Todos ellos han sido testigos de un parto a 12.000 metros de altura. Nafi Diaby es una mujer que estaba embarazada y que dio a luz durante un vuelo que cubría la ruta desde Guinea a Burkina Faso. Este acontecimiento ocurrió en parte gracias al personal de tripulación, que enseguida se puso manos a la obra cuando se dieron cuenta de que había un bebé en camino. Tanto la madre como el bebé fueron trasladados al hospital cuando el avión tomó tierra y según la aerolínea ambos se encuentran en buen estado, según recoge Daily Mail. Turkish-Shirlines no dudó en compartir fotografías de lo ocurrido en su cuenta de Twitter y dieron la bienvenida al bebé. Bienvenida a bordo, princesa, decía la aerolínea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!